La avenida Coronel Importante Romínguez, mejor conocida como la Autopista de San Isidro, pasa a un cambio. Señoras y señores, primer palazo a cargo del excelentísimo señor Presidente de la República, Ministro de Obras Públicas y Asistencia, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, quienes han iniciado este trabajo de ampliación de la Autopista de San Isidro.